Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Dead Space 2, continuando con las aventuras de nuestro ingeniero espacial favorito, Isaac Clarke. Y nos estamos acercando al final de esta maravillosa, de esta increíble aventura, chicos. Tanto que este capítulo puede ser el último, y en caso de no ser así, bueno, sería el penúltimo. Y no solo eso, sino que también vamos a poner a prueba esta suculenta, esta maravillosa arma que es el rayo de contacto. Un arma que, dicho sea de paso, nos ayudó bastante en la primera entrega de Dead Space. Y eso sí, hay algunas diferencias en cuanto a estas armas. Por ejemplo, este rayo de contacto de esta segunda entrega no tiene la opción o la capacidad de que se le mejore el disparo principal. Algo que sí podemos hacer con el rayo de contacto de la primera entrega. Sin embargo, a este rayo de contacto se le puede añadir una habilidad especial, que es hacer un disparo de estabilización. Algo que no se puede con el otro rayo de contacto. Entonces tienen sus pros y sus contras, pero eso sí, ambas armas chicos son muy poderosas y eso lo vamos a comprobar en este capítulo. Bueno, entonces, eso. Comencemos de una vez, chicos. Comencemos con el terror, que creo que, como nos estamos acercando al final, va a ser cada vez más y más brutal. Madre mía lo que nos espera. Bueno, y quiero aplicar una estrategia en este capítulo. Quiero gastarme la munición del rayo de contacto para luego mejorarle la capacidad y obtener unas cuantas balas más. Creo que esa sería una buena estrategia, porque comprar munición, wow. La munición para el rayo de contacto es muy cara, chicos. Bueno, llegamos. Ok, nada por aquí. Esperen. No me digan que... Oh, por Dios. Dios mío. ¡Miren el tamaño de ese efigie! Pues sí, Isaac, lo fabricaste tú, viejo. ¡Qué locura! Y miren la cantidad de necromorfos. Rayos. La convergencia es inminente. ¡La convergencia! ¡Qué locura! Sabía que no tenía problemas, pero me dijeron que eras necesario, que tu mente era la más pura. Pasé años rebuscando en tu cerebro temente. Esto no tenía que ocurrir así. ¿Cómo tenía que ocurrir? ¡No teníamos bajo control! ¡Claro que no es culpa nuestra! Estábamos en la técnica de comprenderlo. ¡Wow! ¡Oh, santos hielos, chicos! ¡La convergencia! ¡La efigie se acaba de activar! ¡Ah, sí, ni yo! ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Oh, santos hielos! ¡Miren cómo se empiezan a elevar los necromorfos! ¡Es que es una... es una completa locura, chicos! ¡No sólo por el maldito tamaño de esta efigie! ¡Sino también por los necromorfos que empiezan a elevarse! ¡Empiezan a volar por los cielos! ¡Wow! ¡Es... ¡Es alucinante! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Lo que terminaron creando aquí! ¡Y por supuesto! ¡Esa efigie que vimos en el capítulo anterior que estaba rodeada de láseres! ¡No es que hayan estado creando la efigie en ese momento o en ese lugar! ¡Sino que esa efigie son los restos de la efigie roja de Dead Space 1! ¡Y utilizando esos restos y los datos que tenía Strauss y Isaac en la cabeza! ¡Es que terminaron reconstruyendo o creando esta nueva efigie con ese tamaño monstruoso! ¡Wow! ¡En serio! ¡Ahora mismo estoy... ...alucinando de una manera increíble! ¡Ah! ¿Qué nos espera chicos? Bueno, tenemos que llegar... ¡Claro! Tenemos que llegar a la efigie. Tenemos que acercarnos a ella para poder destruirla. ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Aquí está la cámara! ¡Sí, sí! ¡Algo simpático va a ocurrir ahora mismo! En ella chicos. Bueno, de momento esto me gusta. Tenemos por aquí munición. Crédito. ¡Perfecto! Quizás... No lo sé. Hay algo por arriba. Parece que no. Bueno, bueno, bueno. Esto todavía no lo podemos activar o hackear. Así que chicos. Nos vamos a adentrar a esta máquina. Y lo que va a ocurrir es algo súper alucinante también. Bien. Ajá. Esto lo recuerdo. La máquina activa las partes del cerebro donde se almacenan los códigos de la efigie. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Qué supondría una amenaza para la efigie? ¿De qué tenían miedo? Yo... nosotros... colaborando. Ajá. Paso 4. Paso 4. Sí. ¿Estás listo? ¡Wow! Es que es alucinante, chicos. Pues... Entra. Ay, Dios mío. Es que en serio, va a doler. Bueno, entonces no queda de otra, chicos. Adentro. Paso 1. Paso 1. Adentrarse al interior. Paso 2. Tornillos apretados. Muy apretados. Tornillos apretados. Paso 3. ¡Qué locura! Wow, esta parte es brutal. Efectivamente. Paso 3. Esta aguja. Tu ojo va a entrar a Isaac. Ok. Yo no quisiera por nada del mundo estar en el lugar de Isaac. Así que, chicos, aquí vamos. Comencemos con el procedimiento. ¿Preparado, Isaac? Bueno. Aquí vamos. Dios mío. Tranquilo, Isaac. Esto solamente va a doler un poco. Calma. No te resistas. Tranquilízate, viejo. Calma. Ok. Suficiente. Vamos. Respira. Cálmate. Incluso creo que yo estoy más nervioso que él. Y podría fallar esto para ver una escena súper brutal, pero no. Es que creo que me dolería también a mí ver a Isaac en esa situación. Así que vamos a hacerlo bien. ¿De acuerdo, chicos? Hay que hacer que nuestro querido Isaac se tranquilice un poco. ¿De acuerdo? Cálmate, Isaac. Respira. Mantén los ojos un poco más quietos. Ya. Ahí está. Perfecto. Y comenzamos con la parte final, chicos. Paso tres. Aquí vamos. ¡Ah! ¡Rayos! Cómo debe doler esa cosa. Dios. Pobre Isaac. Ya. Terminó. Terminó Isaac. Dios mío. Aguantaste como todo un campeón, mi amigo. Y bueno. Con esto ya deberían haberse desbloqueado estos recuerdos que tenía sellados. Y sobre todo, lo más importante. Debe ya contar con información para poder destruir la efigia. ¿Dónde estás? Sigue la luz, Isaac. Te despedaré en la efigia. ¿Pero qué hago? Guau, guau, guau. En serio. Menuda parte la que acabamos de pasar, chicos. Alucinante. Me hace recordar mucho esa película con Keanu Reeves. Donde termina pasando por lo mismo, ¿no? Él se termina haciendo exactamente lo mismo que acaba de hacer Isaac. Se plantó una aguja en el lujo para extraer rayos. Rayos. No, por favor. No me digan. No me digan que ahora voy a tener que lidiar con este necromorfo que se regenera. Ok, 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 ok. Ven por aquí, feo necromorfo. Dios mío. Es que tenemos que arrancarle... Madre mía. Tenemos que arrancarle aquí todas las extremidades para que por fin podamos tener tiempo suficiente para hackear esto. Es que... Dios, lo que nos espera ahora es simplemente un momento muy desesperante. O momentos desesperantes. Ok, solamente uno, uno más, uno más. Rápido, perfecto. Buena Isaac. Y... Dios. Pero qué rápido se regenera ese necromorfo. Es que... Es que es eso. En serio, no voy a poder... No voy a poder estar... Tranquilo. Pero congélalo, Isaac. Perfecto, perfecto. Ven, 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 ven. Eso. Dame esto. Y sí, esto... Vamos aquí a destruirle más extremidades, por el amor de Dios. Perfecto. Y no más. Genial. Ahora sí, salgamos rápidamente. No sin antes a recargar el estabilizador. Y ahora sí, afuera. Vamos, salgamos, salgamos, salgamos. Chicos. Es que es una completa locura. Como dije, ahora mismo no vamos a tener ni siquiera un poco de tranquilidad. Este necromorfo nos va a estar acusando todo el tiempo. Ay, rayos. Falta que ahora aparezca. Bueno, eso me tranquiliza. Un lugar para guardar. Y no creo que aparezca, ¿no? Ok. Bien. Credito. Y aquí tenemos... Oh, genial. Esto me va a venir de lujo, chicos. Voy a estar congelándolo todo el tiempo. Así que, genial. Fantástico. Eso me gusta. Un registro sonoro. Taimanista evacuación es ilegal. No se atreva a decirme lo que puede y lo que no puedo hacer en mi propia estación. Mi abuelo ya dirigía a este lugar mucho antes de que a usted le cambiaron los pañales. No me de charla. Sabe que tengo razón. El protocolo del proyecto prohíbe expresamente la evacuación. ¿Está loco? He destinado mi vida entera a esta comunidad. Y no pienso quedarme mirando cómo muere todo el mundo por unos insignificantes protocolos. Ahora suba a su transbordador y ya debatiremos este asunto en los tribunales. Si tenemos la suerte de sobrevivir para debatir sobre sus varios protocolos. Muy bien, señor. Los malditos protocolos, ¿eh? Es que, claro, está pasando lo mismo que pasó con Hammond. ¿Recuerdan? Hammond también al final vio que siguió los protocolos y todo eso era una completa locura. Y Tidman ahora está pasando por lo mismo. Lo único que les importa ahora es salvar sus vidas. Claro que hay algunos tercos, ¿no? Que siguen ciegos ante esta situación tan desastrosa. Uf, ok, chicos. Mientras tanto, nosotros vamos a sufrir como nunca. Así que hay que prepararnos. Bien, tres balas. Wow, hay que recargar esto. No, rifle de impulsos también, por supuesto. Y cañón de energía también. Claro, porque ahora mismo vamos a sufrir, chicos. Vamos a sufrir como nunca. Madre mía. Wow, es que es alucinante, en serio. Ver esto de aquí es lo más épico del juego. Dios. Y los necromorfos, ¿cómo se empiezan a elevar, no? Brutal. Simplemente brutal, este momento. Bueno, hay que estar... Eso, rayos. Madre mía. Hay que estar atentos a lo horrible necromorfo que se regenera. Ok, 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 ok. Por aquí hay necromorfos. Bueno, esto me gusta. Ven por aquí, feo. Eso. Ven por aquí y adiós. Excelente, pero... Ven, ven, ven. Dame algo. Gracias. Gracias. Y... ¿En serio? ¿No aparece aquí? Ok. Tenemos por allí algo. Registro sonoro. General Machete. Aquí el sargento Patrón. He detectado señales de TRI de los 143 metros del sector geofiaz de Andaman. Están atrapados y esperando evacuación. El transformador confirma que hay capacidad y están a la espera. Oh, genial. ¿Cómo se ha autorizado una evacuación? Taiman está incumpliendo todos los protocolos para esta situación. Ahora es demasiado tarde para pararlo. Y sacar a todo el mundo de aquí es una locura. Seguro que se siente responsable de lo que está ocurriendo y quiere salvar a todos los que pueda. Claro, o sea... Sí, o sea, ni siquiera con una evacuación se puede salvar a esas personas. O sea, ya están condenadas. Así que lo que está haciendo TITMAN es algo básicamente apañado por la culpa, ¿no? Terminó estando al mando de todo esto. Se salió de control de una manera súper escalofriante. Y ahora intenta lidiar un poco con esa culpa, ¿no? Intentando salvar a las personas. O bueno, la mayor cantidad de personas que puede. Y no me creo. O sea, ¿en serio? Bueno, parece que este lugar es muy tranquilo. Así que genial. Podríamos... Bueno, tenemos por aquí unas lanzas. Ok. Por allí hay otras lanzas. Bueno, es extraño, ¿ah? ¡Qué rayos! Pero, ¿qué me cuentan? ¡Madre mía! ¡En serio, feo necromorfo! ¿Cómo vas a aparecer así? ¡Por Dios! Y ahora... ¡Ah! Claro, ahora van a empezar a venir más necromorfos. Bueno, 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 bueno. Eh... Ajá, ahí está, ahí está. Bueno. ¡Uf! ¡Wow! Pues... Sí, definitivamente es un arma muy poderosa esto. ¡Calma, calma, calma! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, oye, feo? Dame esto. Y vamos a darle en las piernas a mi otra pinza. Perfecto, le volamos en la cabeza. ¡Congilamos esto! ¡Ey! ¡Pero qué me dicen! ¡Qué locura! Y no puedo ni siquiera avanzar rápido. Bueno, 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 bueno. ¡Eh, no! ¡El ácido! ¡El ácido de ese necromorfo, por el amor de Dios! ¿Por qué nunca me percato del ácido? ¡Uf! Ok, entonces, primera muerte del capítulo. Sí, definitivamente algo me dice que vamos a morir a cada rato, chicos. En especial teniendo ese necromorfo viniendo todo el tiempo detrás de nosotros. Ok, no hay problema. Vamos a hacer esto de una mejor manera. Por aquí, feo necromorfo. ¡Explota! ¡Genial! ¡Eh, guau! ¡Qué locura! ¿Y dónde está su cuerpo? Tenía que darme algo, pero... ¿En serio? ¿Desapareció su cuerpo? ¿Qué me cuentan? ¡Guau! ¡Qué locura! Desapareció su cuerpo y no me dio nada. Eso no es guay. Pues, sí. Desapareció, chicos. Ok. No hay problema. Entonces, ahora mismo vamos a recoger esto. ¿De acuerdo? Ya lo escuchamos. Perfecto. Munición. Y munición. Y por aquí teníamos un nodo. Ajá. Genial. Entonces, nos acercamos a esa puerta y termina apareciendo ese feo necromorfo. Ok, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero... ¡Ah! Claro. Vamos a necesitar el cadáver. Claro, claro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oye, ¿y ya no están las varas? ¿Qué me cuentan? Eso. Quédate allí. Ya no hay más varas. Podría entrar. Pero ahora mismo... Eh... Ya, ya, ya. No, ¿a quién le vas a disparar? Oye. Y claro, no nos acerquemos. Hay que mantener nuestra distancia. Y el otro se acaba de regenerar. Ok, ok, ok. Van a venir por todas partes. Bueno, ven por aquí. Eso. Dame esto. Y adiós. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. Lo lanzamos allí, pero congélalo. Eso. Buena. Ahora acaba con este necromorfo. Rápido. Perfecto. Buena. Congélalo, Isaac. Y ahora sí. Perfecto. Tenemos algo más por aquí. Sí, sí, sí. Crédito. Y a este necromorfo que le sacamos munición. Excelente. Y ahora creo que sí nos podemos ir. No sin antes meterle esta vara al feo necromorfo ese. Genial. Ahora sí. Larguémonos. Salgamos de aquí, chicos. Qué locura. Un lugar para guardar. Ok. Eh... Genial. Bueno, bueno, bueno. Cortadora plasma o cañón de energía. Eh, cañón de energía, creo. Uf. Ey, pero ¿qué me cuentan? ¿Cómo va a aparecer mientras estoy guardando? Eh, ya, 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 ya. Salgamos de acá. Pero, viejo, ¿en serio? ¿Qué espeso te estás poniendo hoy, necromorfo? Es que es el colmo. Ni siquiera me deja guardar tranquilo. Bueno, menos mal, menos mal que tuve una reacción bastante rápida. Eh, dame algo. Genial, gracias. Ok, hay que continuar. Y me ha bajado una buena cantidad de vida. Eh... Ya, vamos a utilizar esto. Y esto. Sí, algo es algo. Eh... Dios mío, qué locura, qué locura. No se va a cansar de perseguirnos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí unas lanzas. Genial. Ey, ey, ey. Dios mío. Quédate allí. Muérete. Ya. Muérete. Rayos. Ok, te vamos a meter esto. Dios mío. Es que no me fío ahora mismo. Se va a regenerar. Ay, es que, es que lo sabía, lo sabía, lo sabía. Dios. No. Suéltame. Ahora se viene el otro. Ay, Dios. Eso está siendo muy desesperante ya. Es el colmo. Quédate allí. Rayos. Muérete. Muérete. ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién le vas a pegar? Muérete. Dios, qué locura, qué locura. Vamos. Ok, munición. Dios mío, Dios mío. Es que lo sé, lo sé, lo sé. Ay, no, no puedo, no puedo pensar. Ahora bien, no puedo pensar. En serio, me estoy bloqueando. Dame esto. Y rayos. Dame esto, dame esto. Vuelale. Ahora, lo otro. Muérete, ya. Dios mío, qué locura. Ya, muérete. Ok, Dios. Es que es una pesadilla. Es una tremenda pesadilla esto de aquí. Vamos. Y el ascensor. Ok, el ascensor, el ascensor. No, 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 no. Quédate allí, quédate allí. Espero no estar manejando nada. Ok, ascensor. Ábrete, gracias. Vamos, adentro, adentro. No me creo lo que estoy pasando ahora mismo. Rayos. Se nota que es la parte final, ¿eh? Es súper intensa, súper brutal. Es desesperante. Y ese necromorfo no nos va a dejar en paz. No, 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 no. Oh, rayos. Rayos. Ok, allí se viene otra vez. Quédate allí. Bueno, 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 bueno. Pero, ¿qué me cuentan? Rayos. Quédense allí. No, no, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Muérete ya. Dame esto. Es que está haciendo una completa locura. Wow. Vamos, dame esto. Dame esto. Muérete. No, no infectes a más cadáveres. Y tú quédate allí. Dios. ¿Qué locura está haciendo esto? Quédate allí, rayos. Madre mía, madre mía. Me estoy desesperando bastante. Dame lo que sea. Crédito, lo que sea, lo que sea. Vamos, revienta esto. Crédito. Es que, Dios, qué rápido se regenera. Qué rápido se regenera. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ok, por aquí, por aquí. Dios mío, Dios mío. Adentro, 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 adentro. Diablos. Ya, oye. Déjame en paz. Muérete. Ok, pues te vamos a volar ahora las piernas. Te vas a quedar allí regenerándote. Te veo necromorfo. Es que es eso. Ahora mismo vamos a estar utilizando el estabilizador todo el tiempo. Dios mío, tengo que comprar bastantes cartuchos. Ok, no sé qué habrá sido, pero... Eh, ya, 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 ya. Por aquí, por aquí, por aquí. Creo que... Creo que ya no hay nada más. Espero que no. Dios mío, es que es una completa locura. Vamos adentro, ahí, saca adentro. Ok. Es que no... No puedo, en serio. No puedo con la presión. Rayos. Bueno, bueno. Parece que aquí no va a venir. En serio, si supieron cómo está latiendo mi corazón. Oh, Dios mío. Hay un cadáver por aquí. Vamos. Dame algo. Ok, nada. Y por aquí parece que no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Bueno, ahora tenemos que activar esto. Eh, gravedad desactivada. Ok. Y se acaba de ir el oxígeno. Bueno, bueno, bueno. Esto va a ser una carrera contra reloj. Así que rápido, ahí saca. Ey, 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 ey. ¿Qué diablos es eso? What? Bueno, pasemos rápidamente. Ok, genial. Y sigo sin ver por aquí munición. Qué mal. Qué mal. Ya, con cuidado. Abajo. Dios mío, en serio, otra vez. No, no, no. No me digan. No me digan qué es. Ah, rayos. Pero que me cuentan. ¿Cómo me van a poner esta cosa? Dios, qué locura. Vamos, muérete. Ah, Dios mío, Dios mío. Estoy, soy muy nervioso. En serio. Demasiado, diría. Muérete. Es que creo que no le estoy destruyendo nada. Y el oxígeno se está acabando. Dios mío, voy a tener que... La matamos. Por favor, díganme que sí. No, 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 no. Todavía, todavía, todavía. Muérete ya. Oye. No. Cuidado, cuidado. Ey, ey. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Madre mía. Eh, ya. Terminó muriendo. Menos mal. Y ahora tenemos que... Ok, pasar por aquí. Rayos. Calma, calma. Isa, calma, calma. Ahora, ahora, viejo. Ahora. Calma, 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 calma. Espera. 40 segundos de oxígeno. Ok, ok. Podemos hacerlo. Ahora sí. Pasa. Uf. Bien, dame esto. Dios mío. Esta parte está haciendo una completa locura. Eh, ya. Abajo, abajo, abajo. Vamos a activar esto. Uf. Dios mío. Qué parte más brutal. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué fue ese sonido? Ah, ok. Son las máquinas. Bueno. Adentro, chicos. Uf. Qué capítulo. Qué capítulo en serio. Ok, munición. Más munición. Bueno, recargamos esto rápidamente. Seis balas. Igual, algo es algo. Yay. Nicole. Así es, viejo. Si quieres destruir la efigie, tienes que olvidarte de Nicole. Bueno, bueno, bueno. Dios mío. Qué parte más intensa. Eh, ok. Un nodo por allí. ¿Qué? Bueno. Espero que valga la pena. Tengo nueve nodos. Bueno, ya. Pero igual, esto. Ahora no estoy en condición de desperdiciar ningún nodo. En serio, espero que... Oh, madre mía. Eh, sí, sí. Definitivamente valió la pena, chicos. Valió la pena. Ok. Wow, botiquín grande. Y tenemos por aquí dos nodos. Magnífico. Genial, genial. Y ahora tenemos esto... 10. Y podemos comprar incluso más con estos semi... Esperen. Esto de aquí es un... Oh my god. Un semiconductor de diamante. Ah, pero... ¿Dónde lo terminé? Creo que... Ok, creo que fue allí donde terminé recogiendo algo y dije que no sabía qué es lo que había recogido, ¿no? Bueno, chicos. Esto cambia las cosas un montón. O sea, vamos a poder comprar casi de todo. Rayos, qué locura. No me digan otro nodo más. En serio, wow. Este capítulo me está haciendo sufrir, pero también me está dando unas alegrías tremendas, chicos. Ok. Sí, definitivamente. Es increíble. Tenemos aquí ahora un banco de mejoras, un almacén. Tenemos un lugar para guardar. Y, ¿saben? Creo que vamos a estar dejando este capítulo aquí, ¿eh? Porque el otro recorrido puede que demore igual o más. No lo sé. Dios. 66 mil de crédito. Bueno, bueno, bueno. Sí, podemos comprar muchas cosas. Entonces, vamos a vender primero estos semiconductores. ¿De acuerdo? Madre mía, superamos los 100 mil de crédito. Y tenemos que comprar estabilizadores. Muchos estabilizadores. Ya. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a mejorarle la capacidad a algunas armas. Primero al rayo de contacto. Luego quizás al cañón de energía. Es que ahora mismo, claro, debía haber visto la munición que tiene cada arma. Ok, aquí vamos. Entonces, aquí no podemos mejorarle la capacidad. Cañón de energía. Sí, podemos hacerlo. Refle de impulsos. 47. Sí, también podríamos. Y cañón de energía. 0. Sí, bueno. Aquí vamos, chicos. Nos vamos a preparar para comenzar el siguiente capítulo como debe ser. Primero al primero. Cañón de contacto. O rayo de contacto. Capacidad. Ok, genial. Y ahora podríamos irnos por mejorar el disparo secundario y obtener el especial. Efecto de estabilización. Sí, tenemos 10. Y eso es lo que vamos a hacer, chicos. Vamos a mejorar el disparo secundario para obtener el especial. Allí está. Fabuloso. Y nos hemos quedado con un nodo. Podríamos utilizarlo para mejorar una capacidad. Pero de momento esto ya tiene sus balas. Y podríamos mejorarle la capacidad al cañón de energía. Y ya, perfecto. Y ahora voy a comprar algunos nodos más para mejorar, quizás. Esto sí, ya está mejorado como debe ser. Esto también. Vamos a mejorarle la capacidad al rifle de impulsos. Necesitaríamos tres nodos por lo menos. Ya, podría ser. Sí, sí, sí. Vamos a comprar en todo caso tres nodos. Bien. Entonces, ahora cañón de energía. Cinco balas. Cañón. Oh, no. Ese era el rayo de contacto. Ahora sí, cañón de energía. Siete balas. Perfecto. Y esto tiene... No, todavía. Bueno. Entonces voy a mejorarle únicamente una sola vez la capacidad. Uno, dos, tres. Y nos quedamos con ochenta mil de crédito. Wow, qué locura. Esto lo vamos a utilizar para comprar... Tal vez... Cartuchos de estabilización. Pero... Ah, claro. Aquí tengo estos botiquines. Ya. Vamos a llevárnoslos. Y esto... Vamos bien. De medicina vamos bien, definitivamente. Bueno. Entonces, cada carga cuesta dos mil quinientos. Bueno, bueno, bueno. Entonces podríamos... Podríamos... Déjenme ver. Comprar uno, tal vez. Para tener aquí ya... Sí, dos packs. Y ahora... Esto, uno más, tal vez. O tres más. Uno, dos, tres. Ok. Suficiente. Munición. Ya. Para la cortadora plasma. Perfecto. Y ahora podría, tal vez, comprar algunos nodos más, como dije. Ah, pero ya los tengo. Tres. Ya. Sí, sí, sí. Eso es suficiente. Ah, quizás uno más, en todo caso, para mejorarle otra vez la capacidad al rayo de contacto. En caso de que encontremos... Es que no sé si vayamos a encontrar más adelante otro banco de mejoras. No lo creo. No lo creo, chicos. Esto se define aquí. Así que... Sí, definitivamente vamos a irnos así. Vamos a comprar, en todo caso, munición. De acuerdo. Esto así. Perfecto. Un poco más. Vamos a comprar munición para... Para, para... Esto... El rifle de impulsos. Y vamos a seguir comprando, quizás, munición para el cañón de energía. Ok. Botiquines. Ey. 10.000 de crédito. No, 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 no. Paso. En serio. Paso. Y ya. Esto se acaba aquí, entonces. Sí. Un poco más. Y nos vamos así, creo yo. Munición. Perfecto. Más balas. Ya. Rápidamente vamos a comprar dos más. Y más balas para la cortadora plasma. Ya nos estamos quedando sin crédito. Ok. Un poquito más para esto. Perfecto. Y ahora sí podemos comprar un último nodo, tal vez. Ajá. Y con eso ya estamos listos, chicos. Ahora sí, a mejorar nuestras últimas armas. Sí, guardamos y ya estamos preparados para la parte final. Definitivamente. Este va a ser el penúltimo capítulo. Vamos a mejorar rápidamente el rifle de impulsos. Vamos a mejorarle aquí un poco la capacidad suficiente. Y en cuanto al rayo de contacto. Puedo mejorarle. No la recarga, pero sí. Ya. Una vez más la capacidad. Es que no hay de otra. Y ahora sí, chicos. Nos vamos a destruir al efigie. O quizás para el próximo capítulo. Bueno, bueno, pues. Dios mío. Guardamos aquí. Y lo que nos espera en el siguiente. Madre mía, chicos. Wow. Wow, wow, wow. Menudo capítulo. Menudo momento el que estamos teniendo ahora. Se nota que es la parte final. Definitivamente. Estamos sufriendo como nunca, chicos. Como nunca en los demás capítulos. Bueno, desde que llegamos al sector gubernamental. Claro está. Así que eso, chicos. Vamos a dejar este capítulo aquí. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan pasado un gran momento como siempre. Y con el gran Ice aquí conmigo será hasta un próximo capítulo. Mucha suerte. Que tengan un gran, increíble día. Y hasta la próxima. Adiós. Isaac, we're all gonna burn for what we did to you.